El Factor Humano 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 Comparás con todas las que tienen bebés A él le salió ahora, a él le salió después Exacto Y te preocupa Estando el germen en algún momento va a salir Y a nosotros siempre En la temporaria también Y más que nada en la permanente Como que nos importa más El orden en que van saliendo Que el tiempo en que lo hacen Porque todos los dientes ocupan Un lugar determinado Entonces es más importante el orden que el tiempo ¿Por qué el orden exactamente? El orden porque van conservando el lugar Para los dientes que van después Entonces de repente Si te sale algún diente antes O no te salió Que el otro ocupe ese lugar Viste Que salga en un lugar que no debería Porque le falta salir al de adelante Entonces a veces es más importante eso Que el momento en el que sale Haciendo memoria Con las experiencias personales Hay veces que uno hace de todo Para el dedo Con cualquier cosa fría Para aliviar Y bueno, por lo que vos decís Las viejas técnicas siguen Siguen vigentes Siguen vigentes Muchas veces también nos pasa Que empiezan a salir los dientes Y son bastante desproporcionados Vamos a decir ¿Quién no tiene una foto de uno O de un hijo de uno Y se parecen a cualquier cosa? ¿Nos tenemos que quedar tranquilos? ¿Es normal? ¿Cuándo hay que empezar a preocuparse Porque si no, esto no? Mientras el diente salga Y te parezca que eso No necesitas ser un odontólogo O un dentista O sea, que el diente te parezca normal En cuanto al color y esas cosas Está bien ¿Está cuando podés ver de repente Una mancha en alguno de los dientes? ¿Qué puede ser en la formación del diente Que se haya generado esa mancha? Igual hay que cuidarla O algunas porque es muy frecuente A los niños chiquitos Por ejemplo Las caries de mamadera Llamamos nosotros Que se duermen tomando la mamadera Algo dulce Entonces ya cuando ves manchas más oscuras O de ese estilo Ya es importante consultar Y de repente Salvo que vieras que sale realmente torcido Algo que te llame la atención Si no después todo eso A medida que van erupcionando Las demás piezas Se va acomodando Y la musculatura de los labios De la lengua También hace lo suyo Por eso también son importantes Porque no solamente Que nos preocupen a nosotros Por la masticación Sino que la lengua Si tú pensás Cuando pronuncias Determinadas consonantes Se apoyan sobre los dientes de arriba Sobre los dientes de abajo Entonces es importante también Para todo lo que es la vocalización De los niños Vos decías De que es importante Mientras que el germen Decías El germen dentario ¿Ocurre que no esté? Algunas veces No es lo más común Pero sí puede estar Se da más que nada En los dientes permanentes Es raro que algún diente temporario Que son los dientes de leche No, no salga Es más común Que nos pase después En la dentición permanente ¿Y cuando eso pasa? Y bueno Y cuando eso pasa De repente Suponete Es común O es lo que yo Personalmente he visto más Que te falta En la arcada superior El lateral Que es el pegado A las paletas Entonces te salen Las dos Los dos centrales Y el canino Entonces por ejemplo Al canino El colmillo Que es un diente en punta Se lo pule Se le pule la punta Tratando de imitar Para que no te quede Una punta enseguida Que se ve estéticamente Se pule Y se le da forma Imitando un lateral Y de repente después Los espacios que ocupan Se pueden cerrar Con ortodoncia Más adelante Cuando son grandes Con puente fijo Siempre hay alguna manera De solucionar el tema Bueno Los chiquitos llegan Más o menos A los dos años Ajá Entran a completar El teclado Más o menos Ahí Sí ¿Cuándo Se recomienda Hacer la primer consulta Con el odontólogo? Y eso viste Que depende mucho De cada padre En realidad Nosotros mientras Los padres generalmente Ya hasta incluso Al pediatra Le consultan Y bueno Realizan la higiene Consultan A veces le recomiendo Chiquitos Tampoco tan chiquitos No niños de un año Pero de repente A los dos o tres años Que como para que Se vayan ambientando De repente No es tanto Lo que podés hacer Más si tiene una boca sana Sino para que se familiarice Con todo lo que es el odontólogo Porque nuestro objetivo Es que lleguen adultos Con la boca sana Pero como hay cosas También técnicas preventivas Como los sellantes Que se hacen En los permanentes Y más adelante Pero como que los introducís En el tema Para ganarte más que nada La confianza Del niño Y que lo vea Como algo más Más normal El consultorio Bueno Y cuando aparecen En la primer consulta ¿Qué es lo que haces? Porque cambió Cambió Recién hablábamos Fuera de cámara De que cuando nosotros Éramos niños Primero que No íbamos tan chiquitos Al odontólogo Ya íbamos más grande En realidad Uno no iba con el mío Claro Por lo que te decía Por lo que te comentaba Y por el ruido Escuchaba el ruido De ese Esa maquinita Y uno ya Claro Al ir Si vas desde chiquito Y no tienes nada Tan grave Como para hacerte Es más que nada Revisar la boca Marcar Este tipo Pautas Para la higiene Dental Y eso Yo personalmente A mí justo Me encantan Los niños Entonces Lo tomo Como las primeras consultas Como un juego Yo le digo A los padres Que tienen que tener paciencia Porque de repente La primera consulta O la segunda Lo que logramos Es que abran la boca Me muestren los dientes Se miren en un espejo Este Yo que sé Nosotros tenemos una jeringa Bueno Conocés Que tira agua Y tira aire Este Inflamos globos Tiramos agua Le dan de tomar agua A la mamá Este Después de repente Yo con la maquinita Le dibujas como en la uña Y le dibujas en la uña A él Para que vea Que dibuja Que no duele Que es puro ruido Le mostrás Que es lo que apretás Para que funcione Yo que se suben Y bajan el sillón Digo en orden Pero como para que Les resulte No sé si alguna vez Les llegará a resultar divertido Y al dentista Pero por lo menos Para sacar ese miedo Que no tengan miedo Exacto Porque no te olvides Que ellos cuando van a los controles Con el médico Que ya les genera nerviosismo A nosotros nos ven igual Túnica Tapaboca El ruido El lugar Como que para que Lo vayan viendo Como algo más familiar Les cueste menos venir Cuando tengan que venir Pasamos los dos años Está todo completo Sin mayores complicaciones ¿No? Ajá ¿Cuándo empieza el otro proceso? El que Los dientes de leche Comienzan a abandonar el territorio Y van a salir Después Lo que están para siempre Es bárbara tu pregunta Porque en realidad Antes de cambiar nada A los seis años Sale el primer molar permanente La primer muela permanente A los seis A los seis Sí Y uno normalmente Piensa que esa Todos pensamos Que es como una de leche más Porque como no hay ningún cambio No se afloja ningún diente No se les cae ninguno Sale una nueva Lo tomás como que es Otro diente temporario Otro diente de leche Y es la primer muela permanente Que te va a acompañar Toda la vida Entonces ahí Si bien Tiene que durar Imagínate Si bien es importante Las consultas antes Pero los padres Más o menos Con los niños Tú tenés un control Sobre la boca de tus hijos Si ves algo raro Seguro me vas a consultar Pero como que A los seis años Se hace más imprescindible El control Porque esa muela Sí es permanente Y entonces hay que Hay miles de maneras Si está sana Con un sellante Con lo que fuera Pero hay gente Que viste Mucha gente te dice Bueno tiene caries Pero ya la va a cambiar Como que no es tan importante Y esa Es cuando le decís No pero mirá Que esta última es permanente Se sorprenden Porque como no hubo Ningún cambio En la boca del niño Todos asociamos Como que Se afloja un diente Se cae Y ahí recién viene el permanente Tiene que empezar Los dos peres Exacto Y esta no genera Ningún cambio No se cae nada Aparece sola Entonces es importante Tenerlo en cuenta Porque como ya te digo Puede ser hasta un año antes O un año después De repente a los cinco Ya tenés la primera Muela permanente O sea si tú miraras La boca del niño Es fácil Porque ves Los cuatro dientes de adelante El canino Que es como puntiagudo El colmillo El colmillo Y después del canino Vienen dos muelas permanentes Dos muelas Perdón Dos muelas de leche La tercera Ya es la permanente O sea que está bien atrás Exacto Son veinte dientes En total los de un niño Capaz no te vas a poner A contar los veinte Pero después de las dos muelas Solamente hay dos muelas De leche Ajá La otra cuando existe Es permanente Es permanente Soledad ¿Y cuándo conviene Que empecemos De la manera que podamos Ya sea jugando Con el cepillo El cepillo de dientes ¿Cuándo hay que comenzar? Pero en cuanto aparecen Los dientes Ya se empieza a hacer cepillado Ahora viste que hay cepillos Para niños Que son más blandos En principio Siempre el cepillado Se indica Solo Sin nada Las pastas que hay ahora Que están con los personajes De moda Y eso es una forma También como de atraer A los niños Al cepillado A que se cepillen Después recién De los tres años O a los dos o tres años Como que ensuciamos El cepillo Con un poco de pasta Y después que el niño Tiene como la maduración Suficiente Para no tragar La pasta Toda esa parte Que madura En ese sentido Se pone como Una arveja Decimos nosotros De cantidad En el cepillo de dientes Es más que nada Porque como ahora Todas las pastas Tienen flúor Y eso Y vienen con sabores Y vienen con sabores Es por la ingesta De flúor Que como que Por una intoxicación De flúor Que es improbable Porque para intoxicarse Con flúor Deberían comerse El tubo entero De pasta de dientes Que no va a pasar Pero en los primeros Los primeros tiempos Es solamente el cepillo Que en realidad La pasta claro que ayuda Porque tiene flúor Y todo Pero lo importante Es el barrido Que hace el cepillo En todas las edades No solamente los niños Sacar la suciedad Sacar eso Lo otro suma Porque tiene flúor Y bueno Y le da un sabor agradable A la boca Y ayuda mucho Pero en realidad Lo importante Es que si no Tenés pasta Te pasás el cepillo Igual que el efecto Es ese El barrido Que hace el cepillo Sobre la superficie De los dientes Soledad Y sobre esto Que me decías De las Bueno que ahora Hay mucho dibujito Hay personajes Que se nos ¿Cómo nos orientamos A elegir el cepillo De dientes Son todos más o menos Buenos No Yo ahora creo Que son todos buenos Son todos buenos Hay acorde A las edades Para los niños Y después hay De consistencia Blanda Mediana Y más dura Generalmente Nosotros recomendamos Mediano Porque el duro Lastima Las encías ¿Viste? Y no Nosotros El de consistencia Mediana Que dice Medio O mediano En el mismo Paquete Del cepillo De dientes Acá una Una pregunta Me parece bien Interesante ¿Por qué los llaman Dientes de leche? No Dientes temporarios Se llaman Porque están Temporalmente En la boca Pero no sé Nunca por qué Les pusieron Dientes de leche Un común Nombre popular Que tiene Habría que ver En la historia Habría que investigar Por qué se llama Dientes de leche Sí Son temporarios Para nosotros Porque están Solo un tiempo En boca Dientes de leche Está bueno Para averiguar eso Seguramente Ustedes tengan Algunos libros De historia De la odontología Que pueda decir A ver A ver ¿Por qué se llama? Soledad ¿Alguna recomendación Más Para las mamás O los papás? No Los papás Ahora nos ocupamos Bastante Antes No solo las mamás Eso Más que nada La higiene Desde ya Desde el primer momento Porque incluso Ya te digo Cuando tienen Solo encías Con una gasita Los bebés Después vas incorporando El cepillo Con la maduración La pasta Y después los controles Con el odontólogo No para promocionar Nuestro trabajo Sino porque es importante Para la salud Bucal de los niños Porque ya te digo El objetivo nuestro Es que lleguen adultos Con boca sana Imagínate que sería bárbaro Que nunca tuvieras Que usar la maquinita Con ellos Ni extracciones Ni nada Que conservaran Todos sus dientes Hasta adultos Estaría buenísima Estaría bárbaro Muchas gracias Soledad No, gracias a ti Por la invitación Bueno Soledad Reyes Odontóloga De Los Amigos de OAS Después de la pausa Creo que están Se escucha por ahí ¿No? Se escucha Yo no sé Sí El director dice que sí Que se las escucha Giovanna e Irene Vamos a viajar Chao Leo Todo el poder De la naturaleza Al servicio De su salud Milton Viera Probada trayectoria Y resultados notables En medicina natural Y etoecología Venta de plantas medicinales Y un amplio conocimiento De cómo utilizarlas Milton Viera Y punto 19 de abril 861 Teléfono 23 704 Y punto Manantial, pura y cristalina, sabores de salto, para la región, tomamos U, es nuestro, agua de ese manantial, lo mejor descubrirás, U, tomamos U. Ventus, viajes y turismo, una forma de estar en línea directa con los mejores lugares del planeta. Ventus, viajes y turismo, la de Karina, Giovanna e Irene, ponte en contacto hoy mismo y asegura tu lugar, porque la experiencia hace la diferencia. Rincón 49, teléfono 473-37-092. Vostor, si busca seriedad, Vostor, le da seguridad, Vostor, es vigilancia, tranquilidad, seriedad y lealtad. Vostor, piensa en seguridad, Vostor, le da tranquilidad, Vostor, cuida sus sueños, cuida su casa, su familia y su hogar. Atención, Carpintería Allers, incorporó exclusivo sistema de diseño 3D para la fabricación de muebles contemporáneos a medida. Cocinas, dormitorios, oficinas, visítenos. Vostor, si busca seriedad, Vostor, si busca seriedad, Vostor, si busca seriedad. Adiestramiento canino canaán, de Francisco Moreira. Todas las razas son enseñadas para que tu familia las disfrute. Además te brindamos baños, cortes de pelo, guardería y atención veterinaria. En Optica Grand Jan nos especializamos para solucionar todos los problemas de tu salud visual, ejecutando tu receta médica con tecnología de última generación, tanto en lentes con armazón como de contacto. Anexamos venta de audífonos con la atención de la fonoaudióloga Fernanda Chinazo. Optica Grand Jan, Uruguay 696, teléfono de contacto 473-27756. Optico responsable, Walter Hugo Tellis. En la esquina, trabajamos día a día para brindarte más soluciones. A nuestras renovadas secciones de barraca y ferretería, incorporamos un showroom de cocinas y baños con modelos exclusivos. Anexamos una extensa gama de equipamientos para el hogar. Contamos con un personal altamente capacitado para el correcto asesoramiento de nuestros clientes. La esquina. Seguimos creciendo para darte lo mejor. El siguiente espacio en El Factor Humano es una presentación exclusiva de Boston. Seguridad y Vigilancia. Bueno, para que vean que estamos en vivo son como 8 y 24, 8 y 25. Le damos la bienvenida a Irene, Giovanna, bienvenida. Ese ruido de fondo que se escuchaba eran ustedes que estaban charlando ahí detrás de cámara. Hoy nos falta una integrante del equipo. Sí, Karina. ¿Dónde anda Karina? Mirá, hoy llegaron con el grupo que sacamos, el de Europa Clásica. Llegaron a París. ¿Hoy? Hoy. Por suerte les está haciendo días espectaculares. Un grupo precioso. ¿Cuánta gente fue por eso? Sin ningún inconveniente. Y 30. ¡Mmm! Qué lindo. Sí. Y la verdad que están pasando hermoso, hermoso. Bueno, la gente puede apreciar las fotos en Facebook. Ajá. Que siempre están publicando. O sea, estamos al día por Facebook comunicados con ella. Y bueno, después de ahí... Pero hoy llegaron a París. Pero antes, ¿dónde estuvieron? Sí, arrancó en Italia. Ajá. Volaron a Roma. Después pasaron por Austria, Suiza, ahora es en Francia. Y después terminan en España. Hacen Lourdes y después se van a Madrid. Y ahí retornan. ¿Cuántos días dura todo eso? Y mira, con vuelos y todo alrededor de 19 días. ¡Mmm! Así que bueno, un viaje espectacular, un grupo precioso. Y la verdad que han mandado fotos que se nota que está todo el grupo disfrutando. Yo pude ver algunas, por ejemplo, de las que hicieron en Florencia. Hermosas. Que a uno le dan unas ganas, ¿no? De estar ahí. Sí, sí, sí. En Venezuela. Sí, sí, sí. ¿Qué cosas...? Porque vieron que estamos en un mundo medio convulsionado. Sí. Hay muchos lugares que son destinos turísticos por excelencia que hoy uno dice, bueno, a ver, Grecia, la cuna de la civilización occidental. Y bueno, pero ahí hay que animarse. Turquía, esa frontera entre Oriente y Occidente. ¿Ustedes qué sugieren a la gente que está con dudas? ¿Qué se le puede decir, por ejemplo? Mirá, hay lugares que nosotros en esta ocasión, cuando antes de que arrancara un poco todo este tema de que hay, de que los inmigrantes, fue que resolvimos hacer una Europa clásica, que bueno, fue muy exitoso. Y después, bueno, el que tenemos ahora próximamente en septiembre, todo España con Portugal. Y bueno, y después hay lugares, sí, que están, como tú decís, Turquía, Grecia, que pueden estar un poco más convulsionados. Pero, pero está, en esta, en este caso hicieron todo este circuito y no pasó nada, no se vio nada, o sea, hay millones de turistas. ¿Nos vamos a venir para una realidad cercana? Porque así anunciamos algunas cosas. Este clip tiene una particularidad, es que está hecho a partir de filmaciones e imágenes de turistas. Entonces es un clip hecho por turistas. Armando, un rejunte, vamos a mandar ese clip. Señor director. Armando, un rejunte, vamos a mandar ese clip. Armando, un rejunte, vamos a mandar ese clip. ¡Gracias! 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 Los Pais es una ciudad tan cosmopolita que la gente que va nunca se aburre, la verdad que es eso. Tenemos mucha gente que son reiterativos en nuestros viajes, les encanta disfrutar de un buen teatro, de una buena cena, a pesar de que los precios han subido un poquito, toda la gente ha dicho que por el cambio un poquito han subido, pero se pasa lindo, tiene todo, a veces lo que no tenemos nosotros, ¿viste? Es una ciudad que está en continuo movimiento, los paseos son espectaculares, ya viene la época linda, que a la gente le gusta, buen clima, ya empieza un poquito más de calorcito, entonces se animan más. En esta oportunidad tenemos el coche lleno y hemos tomado... ¿Cuándo es que va este coche que ya se llenó? La madrugada del 25. ¿Ahora? De ahora, de agosto. Sí, la semana de esta. Sí, del 25 al 28. Nuestro día de la independencia, ustedes se van. Está bien. Sí, hace muchos años que hacemos esto en estas fechas porque... Pero vuelven a Buenos Aires. ¿Cuándo es? Volvemos en octubre, si Dios quiere, para la última del año, que va a ser para el Día de la Raza, que lo cambian el 12 de octubre, lo van a cambiar para el lunes 10, entonces en esa oportunidad vamos a salir un viernes, vamos a estar todo sábado, domingo y lunes. Ahí en el clip veíamos un montón de lugares, ¿no? Hermosos lugares. Si vos tuvieras que decir, a ver, a vos, no para que la gente sepa, a vos, como conocedora de Buenos Aires, ¿cuáles son los lugares que más te gustan? Hay posibles en todos los lugares, pero si tengo que elegir, Recoleta es un lugar espectacular para ir, tienes muchas cosas para recorrer, yo qué sé, para caminar, para sentarte a un buen café, es un lugar como son piezas extractadas de París, la verdad que la gente que conoce París sabe que son como piezas extractadas de París, la verdad que es una belleza hermosa, tiene buenas boutiques, aunque sean prohibitivas quizás para comprar, pero para la vista es divino, está muy lindo, Puerto Madero es hermoso para caminar, tiene muchísimos restaurantes, tiene el puente de Calatrava, que es el puente de la mujer, que permite el pasaje de la parte este hacia el oeste, está muy lindo, es un día de sol para realmente recorrer esa zona, tiene lindos lugares, plazoletas, lugares, teatros, todo tiene ahí, ¿no? O sea, es una zona muy comercial, muy transcurrida, es uno de los barrios más nuevos, Puerto Madero. Y en estas excursiones, ¿no?, que duran más o menos tres días, son tres noches, ¿cuánto da para ver? ¿A cuántos lugares uno puede ir en estas excursiones? Y nosotros en esta oportunidad, por ejemplo, le vamos a la del Tigre, vamos a ir a tomar el tren de la costa, la estación Maipú, es precioso, el tren recorre ocho estaciones, que uno puede ir bajando y tomando el siguiente tren. El que le guste hacer ese paseo, allá en el Tigre llegamos y tenemos el Parque de la Costa, para las personas que tienen hijos, pueden recorrer y disfrutar de sus juegos y espectáculos que tiene el Parque de la Costa, que es uno de los paseos muy atractivos del Tigre. También está el bus turístico, es hermoso, hay personas que no conocen toda la parte de Tigre, que ha crecido muchísimo y vale la pena recorrerlo. Tiene el Casino Trilenium y tiene la Fira del Fruto, que es muy lindo, donde se ven ropas de cuero, artículos de mimbre, cosas preciosas que uno ni se imagina todo lo que hay en Tigre. Y también pueden tomar un paseo recorriendo la costa, en una de las embarcaciones, que pueden tomar con almuerzo, que es el Delta del Tigre, que recorre todas las islas. O también salir del puerto de Buenos Aires y llegar al Tigre, es un paseo que el clima tiene que ayudar, o sea, para octubre podría ser magnífico hacerlo. Y realmente es ver Buenos Aires desde el agua, es algo totalmente diferente a todo lo que uno ve. Sí, es otra cuestión cuando uno ve tierra desde el agua. Sí, totalmente distinto. Mucho más lindo que hacer solo el tío. Bueno, ya decimos a la gente que el de agosto ya no queda más, que el último que queda es octubre, tiene que apurarse porque tampoco... Por lo menos empezar a llamar para anotarse, más allá de que no está definido exactamente el itinerario, pero sí, después, lamentablemente ahora ha quedado gente afuera del coche y bueno, en lista de espera y lamentablemente no hay más lugares. Bueno, la gente sabe que se tienen que comunicar, después les vamos a decir que hay un teléfono nuevo, porque las líneas no dan abasto. Y ustedes están media disfónica tanto que hablan. Además tienen un problema porque no les gusta. Nos quedó pendiente, porque una de las excursiones importantes de este año es la que van a ser a España y Portugal. Primero, ¿cuándo es eso? Mire, salimos el 23 de septiembre. Estamos ahí nomás, un mes y poquito. Un mes y poquito. No hay que dejarse estar porque los precios de los aéreos suben y las excursiones se manejan a cierto precio, diríamos, y si después el avión se completa o no pueden ir y volver con Giovanni, que es quien va en este caso, o tienen que pagar una diferencia importante. Entonces está bueno que se anoten y que no dejen para último momento. Que no hagamos la de todos los uruguayos, siempre para último momento. ¿Quedan lugares todavía para esa? Para esa todavía quedan lugares. España y Portugal, ¿qué? Sí. Norte y sur de España. Realmente magnífico y muy diferente a cuando uno hace, por ejemplo, una Europa clásica. El que conoce por ahí el sur de España solamente dice, ah, no, yo ya conozco algo de España. No, no tiene nada que ver el norte y el sur. Es un país bien diferente, se divide, diríamos, en esas dos regiones y son muy diferentes pero muy hermosas cualquiera de las dos. ¿Cuántos días hay que disponer para ir a esta? Son 20 días. ¿Son 20 días también? 20 días, sí, 20 días. Salimos el 23 y retornamos el 13 de octubre acá. ¿Qué es lo que, así como te pregunté de Buenos Aires, qué es lo que está bueno de esos lugares? Así que uno dice, porque uno, yo ahí no conozco, por fotos solamente, por video. Pero dice, ¿qué? En Madrid es hermoso, empezamos en Madrid y después tomamos la parte sur. Lugares preciosos como Valencia, Sevilla, Andalucía. El lugar es precioso y la parte del norte es muy diferente al sur. Hay pueblitos espectaculares, como lo hablé en el anterior programa, que están suspendidos en el tiempo, muy medievales. La verdad que vale la pena conocerlos. Yo se los recomiendo mucho porque es un lugar que fui a conocer primero. Me encantó el destino, por eso en esta oportunidad la hicimos grupal. Hay gente que dice cosas también por el estilo de Portugal, que es como una perla escondida ahí, que no es de los lugares que se difundan más, pero que tiene un encanto. Un encanto particular. Incluso cuando se va, se va a Sintra, Cajáis, que tiene acantilados que uno no se imagina que puede tener esas vistas. Realmente yo lo hice hace unos años y es magnífico lo que se ve. Es magnífico realmente. Así que bueno, le... Y están bastante tranquilos España y Portugal, ¿no? Sí, no hay... La verdad que es muy tranquilo, uno pasa bien. Tiene buena gastronomía, buenos paseos, guía de habla hispana. Nosotros siempre vamos acompañando porque después que termina el tour, estamos nosotros full time para atender todas las necesidades que requieran nuestros clientes. Y bueno, yo pienso que no se puede pedir más porque realmente ellos disfrutan como está disfrutando Karina ahora con todo el grupo y al ver nosotros que disfrutan, también lo disfrutamos, siempre lo decimos porque realmente es así. Vamos a acordarnos para la próxima vez que vengan, que le vamos a robar fotos a Karina para que la gente vea cómo pasan los grupos cuando van por ahí. Y otra cosita es que no todos los años hacemos las grupales a los mismos lugares acompañadas. Si hay alguien que por ahí está dudando, ah, voy este año, el año que viene, que no lo dude porque no es seguro que todos los años siempre se vaya al mismo destino, ¿verdad? Tenemos dos anuncios breves porque se nos fue el tiempo para hacer. Primero, ¿hay una línea telefónica nueva? Sí, tenemos una línea telefónica nueva, siempre aspiramos a mejor servicio del cliente, escuchamos sugerencias, dan permanentemente ocupada nuestra línea, entonces ahora el nuevo número es 473-24888. Es fácil, 473-24888. Y el seré 7092 como siempre. ¿Cómo, señor director? Está, miren, el señor director está con todas las luces, ya está puesto en pantalla el nuevo número. Y después hay otro anuncio. Y después el otro anuncio es que, bueno, que hace un mes aproximadamente está junto a nosotros, Andrea Lechini, que hace cinco o seis años, que ya está en el turismo, y, bueno, una excelente persona que, por suerte, se sumó a nuestro grupo. Así que, nada, ahora somos... ¿No, integrante del equipo? Sí, ahora somos cinco para tratar de que la gente espere lo menos posible y no equivocarnos en nada, porque a veces el exceso de trabajo puede traer errores. El factor humano da suerte. Da suerte, ¿cómo no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. En la próxima traemos a Karina con fotos de todos los salteños que ahora la están pasando, bárbaro, en Europa. Así tenemos un poquito de eso de San Envidia, que dice. Bueno, que la gente se acuerde que quedan lugares todavía. Y Costa Rica, que consulte por Costa Rica, que va a ser la siguiente novedad. Qué lindo. Bueno, en la próxima hablamos de eso. Dale. Y en la próxima, ¿qué trajo Francisco Moreira? Viene un suizo. Este espacio en el factor humano fue una presentación exclusiva de Boston. Seguridad y vigilancia. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril, 861. Teléfono 23704. akedoro. ¡Viva! 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 ¡Gracias! Cuida sus sueños, cuida su casa, su familia y su hogar. Si está pensando en una fiesta de casamiento, 15 años, un aniversario o una reunión empresarial, piense en una empresa seria y responsable. Boruchovas Servicio de Fiestas. En el lugar que usted disponga, variados menúes, finos lunch, asados con cuero, show de carnes, mesas de ensaladas y mesas buffet, variedad de platos fríos y calientes y exquisitos postres, porque lo bueno no tiene por qué ser más caro. Boruchovas Servicio de Fiestas. Informes y presupuestos por el 099-7304-42. Atención, Carpintería Allers incorporó exclusivo sistema de diseño 3D para la fabricación de muebles contemporáneos a medida. Cocinas, dormitorios, oficinas. ¡Visítenos! En la esquina, trabajamos día a día para brindarte más soluciones. A nuestras renovadas secciones de barraca y ferretería, incorporamos un showroom de cocinas y baños con modelos exclusivos. Anexamos una extensa gama de equipamientos para el hogar. Contamos con un personal altamente capacitado para el correcto asesoramiento de nuestros clientes. La esquina. Seguimos creciendo para darte lo mejor. La ugly cabecilla! La 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 la... Bueno, les decíamos que hoy Nos acompaña ya hasta el tour Un amigo de la casa Y un amigo de este canal Francisco Moreira, bienvenido Gracias por estar de nuevo acá Bueno, agradecido soy yo Su presencia ha sido muy Muy reconfortante La gente está muy pendiente De aprender sobre sus mascotas Sobre sus animales Y yo no sé cómo va a ser Jonah Porque usted hoy trajo ahí a un compañero Un excelente compañero Es Argos Se llama Argos Tiene un año Y es un pastor suizo Bueno, yo creo que en mi vida Habría visto alguno de estos Y no tenía la más remota idea Que esto era un pastor suizo Cuénteme algo sobre esta raza Que se lo ve además Tiene un año y se lo ve muy Muy simpático, muy sociable Esta raza entró por el lado Por el este Es una raza que no estaba en el Uruguay Y mediante las competiciones Que se hacen en Montevideo Una señora trajo esta raza al Uruguay De ahí otro colega Que es adiestrador De la ciudad de Melo Se compró un casal Y también empezó a criarlo Y empezaron a tener bebés Y empezaron a tener bebés Y uno de esos bebés Lo fuimos a buscar Es este Es un perro tranquilo Un perro muy Pero sumamente equilibrado Es suizo Es un perro de compañía Es suizo Es un perro de compañía Pero también Es de la línea Para que se entienda Cuando decimos pastor suizo Es de la línea De un formato Como el pastor alemán Ajá El pastor alemán Termina siendo un poco más agresivo Que este Nosotros los perreros Hay muchos que no No trabajan mucho con esta raza Porque le cuesta ser agresivo Es un perro Bien equilibrado Pero no muestra Carácter agresivo Mediante nada Tenés que activarlo O sea que Podríamos decir que No lo pensemos tanto Como para tenerlo para defensa O cosas así porque Es un buen Yo tengo una niña De cuatro años Que ya le mando un beso Porque se que ella está mirando Renata Y este Con Renata es espectacular Nosotros Como adiestradores Él ya estaba En un proceso De guardia, defensa y ataque Que yo te lo doy Te lo llevas para tu casa Casi Te sirve el té Porque está Aprendiendo impresionante Pero Se activa cuando le damos la orden Y va a soltar Cuando le demos la orden Pero mientras no le demos La orden De defensa O guardia Él no te va a hacer más Ya que Mencionaste el tema ¿No? Mencionaste a Renata ¿Cómo tenemos que intentar Que sea la relación De nuestros hijos Con los perros? Por lo general Los niños adoran A los cachorros Muchas veces Nosotros como padres Les regalamos Un cachorrito ¿No? Bueno pero Tiene que haber Supongo Algunas cuestiones Que tengamos que tener en cuenta Por ahí ¿No? Si mirá Lo bueno siempre Tener en cuenta Que cuando son cachorros Son muy Nosotros nos pegamos mucho Hasta que Terminamos como Humanizándolo A los perros ¿Sí? Y más los de Porte pequeño ¿Qué pasa? Cuando nosotros Se inicia El contacto De los niños Con el perro Es bueno que Los papás Quienes estén a cargo De los niños Le puedan explicar Y hacer entender Que no son Un juguete Los perros Que muchas veces Termina ocasionando daño Porque los niños Terminan Hinchándole las orejas Les pegan Terminan siendo Un poquito agresivos Con los niños Hasta que el perro Se cansa Muerde El niño llora Y el perro entendió Que mordiendo Con el límite Entonces ahí es cuando Muchas veces Tenemos los problemas Porque Que hay que enseñarle Es al niño ¿Me explico? Sí Que tenga una conducta Un juego Pero sin agresividad La otra vez Vos decías De que Ya tengo Ya voy a leerlas Tengo un par de consultas Acá de los televidentes La otra vez Vos decías De que teníamos que pensar Siempre De que ellos Se sienten Formando parte De una manada Exacto Y que cuando los llevamos A nuestra casa Ellos se sienten Formando parte De esa manada ¿No? ¿Cómo los integramos Cuando en nuestra manada Humana Tenemos a nuestros hijos Chicos? ¿Cómo se da esa relación? Porque Están en Medio que en igualdad De condiciones Tenemos niños A veces de dos años Tres Y cachorrotes De esto Claro Lo que pasa es que Es justamente Ernesto El perro El niño Por ejemplo El niño Vos dijiste Dos años Tres años Un año más El niño Sigue siendo niño Y un año más Para el perro Es un perro Mayor ¿Sí? No es un adulto Pero es Un perro Que ya está Emitiendo Y ya recibe Y ya da también Si tiene que morder Entonces Los tiempos Son muy rápidos Para la convivencia De un niño Con un perro Lo importante Es enseñarle Que hay tiempos Tiempos para comer Al perro Tiempo para jugar Tiempo para estar adentro Tiempo para subir Pero los tiempos Los marcamos nosotros Y así mismo Con el niño Que haya un tiempo Para jugar Un tiempo Para darle la comida Entonces Ahí es cuando Se obtiene Buenos resultados Porque el perro Después te empieza A demandar también Te demanda cariño Te demanda tiempo Te demanda espacio Y ahí es cuando Surgen los problemas Mirá Acá dice Un televidente A ver ¿Qué recomendás vos Para sacar A pasearlos? Si correa O cadena Mirá Una pregunta Bien concreta Sí, bien concreta Siempre tiene que ser Un collar Recomiendo Y más con todos Estos problemas Que están sucediendo Collares de ahorque Que la palabra Lo dice Ahorca Cuando el Cachorro O el perro adulto Empieza a tironear Esto es una función así Son dos argollas Unidas por eslabones Que vienen En distintos tamaños Y en distintos Tamaños y gruesos Los eslabones Esto se pasa Por dentro De una de las argollas Y se le introduce Al perro Y cuando el perro Tironea Ahorca Esto le pone Límite Una de las cosas Que casi siempre Se le pone A los labradores A los caninches A los cocker Incluso ahora A los pitbull Se le ponen A los pretales El pretal Es la pechera Ajá Que cuando lo sacas Y lo estás acostumbrando Desde chico Y lo estás mal acostumbrando Porque el perro Cree que va libre Entonces tú Cuando vos Lo sacas a caminar El perro Lo que está haciendo Es tironeando Empieza a caminar Como si fuese en trineo Él va adelante Empieza a tironear Y vos no tenés control Hace fuerza Y te quedas con un brazo Totalmente diferente al otro Por la fuerza que haces Dejame avisarle a Pipo Que por la duda Estamos con unos gráficos Que están Medios enloquecidos Ahí en la pantalla Tenemos otro televidente Que volviendo al tema De los niños Dice que quiere saber Tu opinión Sobre algunas razas En particular Y si es conveniente Tenerla cuando uno Tiene hijos chicos Dice Habla de los pitbull Concretamente Mira Es un tema que Yo lo he estudiado Y hace muchos años Incluso Una vez me preguntó Un amigo Que le regalaban Un pitbull De un año Un año al pitbull Un año al pitbull Justamente su hermana Tenía Alrededor de 6 años El perro Murió Como a los 12 años Es un Tarrazo Lexus Nunca hubo Problemas Él si Tenía problemas Con sus pares Porque es un perro Que fue criado Para la pelea Él es feliz Peleando Pero feliz Pero con el ser humano No El perro No es agresivo Con el ser humano El tema es Como nosotros Le enseñamos Como nosotros Lo manifestamos Frente a los demás Cuando suceden Los accidentes Y casi siempre Están sucediendo Los accidentes Con gente de afuera Con gente Que de repente Como en el caso De la señora De la doctora Que fue A ver al niño Y le agarró un pitbull Es una persona De afuera El perro Puede haber sentido Una amenaza Cuando el niño Se manifiesta Por la doctora No sé si me estoy Explicando Accidentes Como un pitbull Mordió A un niño Que pasaba También sucedió En Salto Nuevo Ese perro Lo tenían atado Los niños Lo toreaban Lo toreaban Él con cadena Hasta que llegó Un momento Que el loco Reventó Tuvo la oportunidad Y entendió Que era permitido Porque cuando nosotros Tenemos un perro En cadena Y él está viendo En su entorno Todo es prohibido Cuando está suelto De la cadena Él entiende Que es permitido Entonces empieza A tomar Sus propias decisiones Conviene hacer La recomendación Que ciertas razas Debería haber Un proceso De adiestramiento O por lo menos Una educación Responsable Mira Yo te cuento Ernesto Que yo comencé Siendo adiestrador Justamente porque Fui siempre muy celoso De mis perros Nunca me gustó Que tocaran mis perros Entonces empecé A adiestrar Y aquello que me gustaba Lo empecé a poner En práctica Y que no me gustaba No lo hice Una de las cosas Que entiendo hoy Que el mejor adiestrador Es su propio dueño Como el peor adiestrador Lo bueno es que la gente Cuando va a adquirir un perro Tome conocimiento Y si puede participar El dueño Quien va a tener La marcota De algún curso Que yo lo estoy dando Y creo que hay algún colega Que también lo puede dar Ya está Porque Es bien clarito Yo siempre digo así Uno siembra y cosecha Si vos sembras papa No cosecha zanahoria Entonces cuando tú siembras Un mal enseño Vas a cosechar Un perro Eso Con una conducta Que a ti no te sirve Hay otras preguntas Y bueno Hay gente que Está Teníamos recién Ahí en pantalla Tu celular Porque hay gente Que lo pide Pero yo de las que hay Hay una acá Que me parece Bien interesante Que dice ¿Cuánto tiempo Te lleva a ti Preparar un perro? Supongo que se refiere Al proceso de entrenamiento ¿Cuánto tiempo lleva? Mirá También Se habla de que En tres meses Un perro Queda pronto Yo te puedo decir Que hoy Y voy un poco En contra De algunos Adiestradores Porque Obviamente Ya está todo inventado Y lo único Que se tiene que poner En práctica Yo te puedo decir Que un perro Según lo que uno Pretenda Con 15 20 clases El perro Queda pronto Las clases Que se da Una por Y las clases Se da Es como ir al gimnasio Yo siempre recomiendo Un ejemplo Lunes, miércoles y viernes Para mí no sirve Todos los días Porque el perro Tiene que descansar ¿Sí? Y el adiestramiento Es generarle Los problemas Y enseñarle Las soluciones Cuando hablamos De un adiestramiento Si es como Si fuese La computadora Si está limpio Le metes información Y está Ahora sí La computadora O en este caso El perrito Tiene malos hábitos Tenés que resetear Borrar todo Y empezar a dar Información nueva O sea que hablamos Francisco De que 20 son 7 semanas 7, 8 semanas Exacto Por lo menos El que está sin virus El que está sin virus En 7, 8 semanas Queda pronto Incluso tomando clases La persona Es quien está con el perro Nosotros los adiestradores Lo que hacemos Es ocupar El lugar De su propietario Para conseguir Las soluciones Que él quiere Pero cuando uno Tiene el conocimiento Para una obediencia Para Porque cuando Precisamos defensa Guardia y ataque El perro ya tiene que tener Una cierta madurez Pero para una obediencia Desde el mes Cuando ya lo tenés Adquirir un poco De conocimiento Y ya está La siembra O sea que lo ideal Ya le decimos A los televidentes Es que cuando Se llaman Para distraer al perro Que coordinen con vos Para tener tiempo Para que ellos participen Del proceso Sí, sí, sí Es fundamental Ahí está parte del secreto Exacto Muy bien Francisco En la próxima Dentro de un tiempo Me gustaría que habláramos Un poco de la tenencia Responsable Bien Porque hay mucha gente Que tiene El animal Pero en realidad Parece que no lo tuvieron ¿No? Es muy complicado Ese tema hoy Es muy complicado Este Debido a que Los accidentes Que están sucediendo De 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 choques De caídas De mordidas Es justamente eso Es porque no Se tiene la tenencia Responsable Bueno El ovejero suizo Anda por ahí Está aquí Nosotros nos despedimos Gracias Francisco No, gracias a ti Por acompañarnos Ustedes saben Tenemos las repeticiones El lunes De nuevo a la 21 21 a 30 Algo así Tenemos la página En Youtube Que anda muy bien Muchísimas gracias Las redes sociales Y bueno El viernes que viene Estamos de nuevo en vivo Haciendo esto que es El factor humano Hoy tuvimos de todo Que pasen bien Todo el poder De la naturaleza Al servicio De su salud Milton Viera Probada trayectoria Y resultados notables En medicina natural Y etoecología Venta de plantas medicinales Y un amplio conocimiento De cómo utilizarlas Milton Viera Y punto 19 de abril 861 Teléfono 23704 Y punto ¡Gracias! ¡Gracias! En la esquina, trabajamos día a día para brindarte más soluciones. A nuestras renovadas secciones de barraca y ferretería, incorporamos un showroom de cocinas y baños con modelos exclusivos. Anexamos una extensa gama de equipamientos para el hogar. Contamos con un personal altamente capacitado para el correcto asesoramiento de nuestros clientes. La esquina, seguimos creciendo para darte lo mejor. En el mes de mamá, tu mejor opción es Floriplan, tu florería. Porque tenemos hermosos arreglos florales, plantas, variedad de líneos, rosas, cerveras. Pero además tenemos delicados souvenirs y finos peluches para que hagas ese regalo tan especial. No te olvides, este domingo 15 de mayo es el Día de Mamá. Como siempre, en Calle Rivera, casi 33. Bostor, si busca seriedad, Bostor, le da seguridad, Bostor, es vigilancia, tranquilidad, seriedad y lealtad. Bostor, piensa en seguridad, Bostor, le da tranquilidad, Bostor. Cuida sus sueños, cuida su casa, su familia y su hogar. Del manantial, pura y cristalina, sabores de salto para la región. Tomamos U, es nuestro agua desde el manantial. Lo mejor descubrirás U, tomamos U. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.